Hola, mi nombre es Itlali Vega, soy becana de la UNAM Canadá y realizo mi práctica en la Biblioteca Juan Rulfo. Para aquellos que no la conocen, esta biblioteca lleva en servicio más de 20 años y en ella contamos con recursos muy variados que apoyan a la docencia del español, del francés y del inglés. Podemos hallar ahí libros, revistas, películas e incluso contamos con una pequeña colección de literatura infantil que puede ser muy didáctica para la práctica y aprendizaje del español. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar con nuestro ciclo de cápsulas literarias. Van a presentarse cuatro cápsulas de la cual esta es la primera. El tema de hoy es recursos de información en tiempo de pandemia. La contingencia de salud mundial por la que estamos atravesando actualmente nos ha llevado a todos a adaptarnos. Es así que muchas cosas se mudan a la virtual, no solo el trabajo. Entonces surge la inquietud de cómo gestionar nuestro tiempo, dado que muchos estamos habituados a realizar actividades culturales y de ocio fuera de casa. En estos meses se han generado muchas ofertas por parte de museos, bibliotecas, universidades, editoriales, galerías, entre otras instituciones que han encontrado maneras de apoyar a sus usuarios cotidianos y también han generado canales solidarios. Por ejemplo, algunos de los museos que han optado por generar talleres, charlas, conciertos o visitas virtuales son el Museo del Prado en Madrid, el Museo Louvre de París o el Museo Británico de Londres. Una opción que hay para revisar lo que ofrecen estos museos es explorar el sitio Google Arts and Culture. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan explorarlo. Ahora, retomando un poco lo hablado en la charla de mi compañera Michelle Zapata sobre la exclusividad del conocimiento científico, nos damos cuenta de que la información, sobre todo en los campos educativos, llega a ser restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes acceder a ella si no tienes una membresía de investigador o de académico dentro de las bases de datos de las universidades o institutos de investigación. Sin embargo, la contingencia ha modificado esto y muchas universidades como la de Cambridge, Oxford, Harvard o instituciones como la Biblioteca del Congreso, entre otras, incluyendo nuestra propia universidad, han generado acciones en las que liberan ciertas secciones temáticas de sus colecciones, de sus bases de datos o repositorios. En ellas podemos encontrar investigaciones recientes, artículos científicos o digitalizaciones de sus recursos impresos. Además, estas instituciones brindan acercamiento a las investigaciones actuales sobre el coronavirus. Por ejemplo, hay sitios y bibliotecas virtuales que siempre tienen sus recursos en acceso abierto, como son el Proyecto Gutenberg o la Biblioteca Digital Mundial. Además, les voy a mencionar algunos de los recursos que oferta la UNAM en donde podemos encontrar materiales educativos, culturales o de apoyo al aprendizaje. Ahora, quiero hacer una recomendación con base a esta analogía. Cuando hay un buffet, por ejemplo, nuestros ojos nos dan la percepción de que nos podemos comer todo lo que hay en la barra. Es entonces que nos empezamos a servir mucho y en gran cantidad. Al final, es muy probable que ni siquiera nos podemos llegar a comer la mitad de lo que nos servimos. Lo mismo pasa cuando hay tantas ofertas de instituciones prestigiosas de todo el mundo que nos dan la oportunidad de acceder a sus recursos y colecciones. Yo recomiendo que si vamos a hacer uso de estos recursos, primero verifiquemos, por ejemplo, las fechas de vigencia. Muchas de estas ofertas caducaron en marzo. Entonces, elijamos una institución y veamos si todavía es vigente lo que están ofertando. Después, podríamos organizarnos, por ejemplo, hacer una visita virtual a algún museo un día, revisar la base de datos de alguna institución al otro. Debemos pensar en temas que sean interesantes para nosotros, pero también delimitarlos. Porque puede que haya publicaciones que se remonten a 1960. Esto no quiere decir que dejen de ser importantes, pero siempre será más recomendable revisar el contenido actual. Muy bien, voy a dejar algunos links que mencioné en la descripción. Soy Cita Livega y esto fue todo de mi parte. Recuerden que tendremos más cápsulas literarias. Estén al pendiente. Gracias por acompañarnos. Acompañarnos.